saludo mi gente saludo bueno muchas bendiciones señores aquí te quiero traer esta gran experiencia que nosotros tuvimos en uno de los hoteles de atlantis series estamos llegando buscando en los parqueos para dejar el vehículo entonces el parqueo ya lo pasamos está ahí a mano derecha pero que siempre quisimos dar la vuelta para conocer lo que se llama en la parte frontal este hotel se llama show boat se llama show boat está en atlantis y entonces quiero compartir contigo esta hermosa experiencia junto a mi familia a mis hijos familiares donde nos quedamos aquí una noche dos días entonces mira por ejemplo aquí está el check-in si usted viene ahí tiene el vale parking ahí usted puede pero en el caso de nosotros decidimos dejar el vehículo en el hotel que se conecta con un ascensor y usted baja directamente al hotel y puede ser su check-in por ejemplo en este hotel a mano izquierda están los parqueos ese building entero de parqueo una cosa sin hotel o parqueos son bien 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 o sea una altura bien pequeña que yo pensé que la ip te iba a tocar arriba la pena tiene creo que seis y algo entonces son miren miren cómo está esto como un laberinto no tiene que tener en cuenta que si viene a este hotel tiene que tener en cuenta de dónde ubicarse en el parqueo tomarle fotos si es necesario para que después no se pierda nosotros nos parqueamos en el nivel 3 entonces el sistema de aquí de los parqueos es bien bien fácil usted entra los parqueos por noche cobran 20 dólares si su reservación no tiene parqueo incluido en el caso de nosotros no tenía parqueo incluido entonces ahí mismo hay uno una un código qr de barra que usted lo escanea con su teléfono lo lleva a un portal donde le usted le asigna le pone la placa los datos personales del vehículo y hace el pago en el caso de nosotros pagamos 25 dólares por una noche y nada otra cosa que si no te dentro de los parqueos es que si usted no lo hace va a encontrar un ticket en su vehículo donde se le están cobrando el parqueo así que mis recomendaciones mi recomendación es pague su parqueo y no va a tener problemas no sé de cuánto fuerte y que si es de los mismos 25 dólares pero posiblemente un carguito extra si le pongo así que y bueno vamos a grabarle a ver qué tal la habitación vamos a empezar con el baño ya está un poco desarreglado porque como sabrán los niños pero el baño es bastante grande y que tiene el baño y tiene un teléfono para comunicarse tiene un blog y una bañera normal es un baño normal es un baño normal diría yo y yo dan estos cositos de champú y de crema es lo que vemos esto es una puerta de acceso por si usted viene la familia grande para que se puedan comunicar entre ambas habitaciones vamos a ver este es el closet el closet que tiene tiene una plancha tiene pelcha y una caja fuerte una caja fuerte típica para que usted pueda poner tiene dos camas dos camas quien bastante cómoda y bastante grande un televisión gaveteros una neverita que por cierto vacía no no pusieron nada a una cafetera y la habitación tiene un buen tamaño tiene un buen tamaño excelente con dos muebles y dos camas y la vista que nos tocó a nosotros miren qué vista allá se ve Harrop casino hotel también miren qué hermosa vista actualmente hay mucha neblina pero miren qué espectacular miren qué vista más hermosa esto es en atlantic city island el nombre del hotel se lo voy a dejar más abajo es un nombre bien raro un poco raro pero esto es lo que le quería mostrar de la habitación así que seguimos por ahí bueno mi gente y continuamos con este paneo estamos actualmente en unos de los hoteles de atlantic city estamos en el área de juguetes de juegos estamos en el área de juegos eso fue lo que te pasó allá arriba disfrutando de la familia vamos a ir 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 va otra vez o va para la Junta River qué será lo que quiere hacer vamos a ir vamos a ir Es el AC River. Ya Yannick se ha tirado como 10 veces de esto, que no quería, que le tenía miedo, pero ya prácticamente perdió el miedo. Ahí está el AC River. Ahí vemos a Emanuel que no se ha salido del AC River, Emanuel. ¿Qué tú tienes que decir para eso? ¿Te gustó el AC River? Era arejía. Felicito. ¿Y dónde está Jake? Otra vez. Oh my God. Por ahí va Yannick. Y Mami. Ahí va. Este es un lugar acogedor para la familia. Usted puede traer aquí a la familia totalmente y puede disfrutar de esta belleza. Hay muchas áreas. Aquí, por ejemplo, usted paga el hotel. Por ejemplo, entrar a este water park, tiene un pago extra. La comida. Todo se tiene que pagar aquí. Todo. Absolutamente todo. Comida, lo que usted va a comer. Aquí no hay de que buffet gratis que va, que va por ejemplo, que va por ejemplo agregado con el pago inicial que usted da. No, no, para nada. Hay una área de piscina para adultos, donde el bar está al lado de la piscina. Tienen unos camarotes privados que usted tiene que pagar también para estar más reservado y más cómodo que son como este, por ejemplo. Esos camarotes, creo que cuestan, si mal no recuerdo, 400 dólares. Algo así más o menos. 400 dólares y usted puede pasarla ahí con la familia. No tiene prácticamente nada de especial. Porque, bueno, sí, por ejemplo, tú estás con la familia y, por ejemplo, es una parte bien privada. Entonces, este es una área de piscina para niños o para toda la familia. Hay muchas áreas de comida. La comida aquí es asequible. O sea, no es una cosa del otro mundo tampoco. Donde usted puede consumir, comprar. Hay muchos juegos. Hay muchas tragamonedas. Por doquier. Algo que me ha llamado plenamente la atención, que donde quiera están estos juegos para niños. Donde quiera, en cualquier departamento, esto está lleno de esto. De este tipo de juegos. O sea, que... O sea, que... Y de este tipo de máquinas. O sea, que... El parqueo también usted tiene que pagarlo. El parqueo no es gratis. El parqueo funciona de la siguiente forma. El parqueo es prácticamente... O sea, es techado y todo. Y usted puede acceder y todo el mundo se puede parquear. Ahora bien, tiene un código Q barra. Donde usted tiene que escanear y registrar su vehículo. Ahí le van a pedir su información. Número de placa del vehículo. Eh... Tiene que poner su tarjeta de crédito. Tiene que poner la noche que va a durar. Eh... Y nada, básicamente eso. Y... Por noche le cobra 25 dólares la noche. Entonces, es lo que cobra. Usted también puede... Entrar y dejar el vehículo... Sin hacer el proceso de pago. Pero... Si hace eso... Cada equitiempo pasa en una supervisión... De guardia de seguridad. Escaneando vehículo por vehículo. Placa por placa. Y si usted... No tiene... El... El... El parking pago. Le van a poner su ticket. Así que lo más recomendable es... Que pague... Su parqueo. Hay mucha seguridad. Hay muchos juegos. Por ejemplo... Por ejemplo... Miren ese slide. Es bien grande. Sumamente grande. Este... Estamos en el área... De la playa. De la piscina. Te echado. Vamos... Tu no te quieres montar en eso... Inténtalo. Aquí para aprender a sopear. Vamos a chequear. Vamos a ver. Vamos a ver que tal. Bueno... La temática es la siguiente... Ellos le dan un entrenamiento previo... bien rápido donde por ejemplo miren está explicando cómo tirarse y 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 Bueno, vamos a ver Ella lo va a intentar otra vez Bueno, bueno Vamos a seguir haciendo el recorrido Ahora mismo, como les seguía diciendo Estamos en un parque temático Techado con calefacción Ahora mismo, ahora mismo Está la temperatura afuera Básicamente A 34, 35 grados O sea, 5, 6 o 7 grados Sobre cero O sea, está bien frío Pero aquí la temperatura se siente agradable Se siente, no se siente calor Pero tampoco está frío Diría yo que se siente una temperatura Un Un 72 O sea, está bueno Este hotel también cuenta Con un área de la playa Que hay que salir afuera La playa sí está al aire libre Donde usted puede caminar En la playa de En la playa de De aquí de De Atlantis, Siria Así que Les sigo mostrando Hay muchas tiendas Que también Que también Si a usted Se le olvida Venir a Por ejemplo Y se le olvida Los Se le olvida Los shorts Usted puede venir acá Bueno, básicamente Este área está completa No es que es un área Muy, pero muy grande Tienen los bars Los bars Siempre lo tienen Al lado de Lazy River O de los rivers De los ríos Entonces no es que Es un área Muy, muy Pero muy grande Pero sí Tiene lo básico Y lo acogedor Para la familia Para que los niños La pasen bien Entonces Te sigo contando Más luego Aquí te voy a mostrar Las habitaciones Te voy a mostrar Más tarde Los casinos Te voy a mostrar Diferente parte De este Waterpark Para ver si Si te agrada Quiero una piscina Para adultos Y hacen unos shows Acá De luces Gracias Se escanean Los códigos Tienen que escanean Esta es la Esta es la piscina Para adultos Miren Que acogedor Aquí esto Básicamente Usted lo tiene que pagar Esta área Son privadas Si usted quiere estar Una parte Privada Con su televisor Todo tiene su costo Miren que en palmera Más bonita Todas las plantas Y las vegetaciones Que usted ve Dentro del parque Todas son Artificiales Todas Hay algunas naturales Sí Esta es natural Pero todas Por ejemplo Estas son Estos sillones Son gratis Usted se puede Sentar ahí Sin problema Este es el área De adultos Aquí Usted solamente Verá Adultos Si usted tiene Un familiar También Que no puede caminar Cuenta con una deficiencia Estoy mirando Este sistema Que ellos tienen Para Que entre A la piscina Mirenlo ahí Miren que bien Lo sientan ahí En esa silla Y lo entran A la piscina Y puede disfrutar Igual Que cualquier otro No hay limitanza Bueno Seguimos por ahí Bueno Y aquí En esta parte Del video Estamos Caminando Por Atlantic City Por la ciudad De Atlantic City Estamos en el Downtown Y Es una ciudad Bien tranquila Miren este Lo que sí Me he dado cuenta Que esto es una ciudad Se mira Antigua Una ciudad vieja Una infraestructura vieja Como fusionado Con lo moderno Es como Viejo y moderno A la misma vez Diría yo Un aproximadamente Un 70-30 70 De viejo Y 30 De moderno Pero La ciudad Se mira tranquila Y todo bien Otra cosa Que estoy mirando Es que todo Todas las tiendas Aquí Si usted viene aquí A Si usted viene aquí A comprar Y andar en la ciudad Tiene que pagar El parqueo Tiene que pagar El Parqueo El parqueo Hay mucho parqueo Solo que cuestan 10 dólares Por 8 horas 10 dólares Por 8 horas De parqueo Las tiendas Y los malls No tienen parqueo gratis Que tú tienes que decir Te gusta Si Que es lo que más te gusta Que te gusta De aquí De Atlantic City De la ciudad Allá dentro Que yo jugué Mini ball Oh Tú jugaste Mini ball Y te gustó Ajá Y hoy Yo voy a Roller Skate Si Oh Que bien Oh Nice Y ya Bueno 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 Y seguimos Las rutas Señores De la ciudad Quango Un Quanto Un Lłu Cu Un Un ahora vamos a Oppen Beach ahora para la playa y la arena vamos a ver qué tal se mira la playa hermoso y atlanticir y no son como las playas por ejemplo de república dominicana y de otros países que la arena se mira blanca o se mira más más limpia aquí vemos una arena como sucia en una playa esto luce totalmente abandonado mire que infraestructura que luce abandonada y debería haber un hotel cinco estrellas mínimo un racacielo mínimo pero todas las infraestructuras al lado del mar luce bien antigua es mi percepción es lo que yo veo y es lo que le puedo contar mi gente esto es prácticamente atlanticir y un lugar para usted venir a divertirse hay muchos casinos muy bueno y el que le gusta el casino es excelente muy recomendable para el que le gusta el casino sobre todo venir aquí les recomiendo venir directamente a este hotel oa este casino tiene 45 niveles solamente de casino máquina que usted ni se imagina les recomiendo eso pero todos los hoteles por aquí todos tienen casinos vamos a ver qué está la playa miren la arena y se ve negra se ve marrón parece que la marea llega hasta aquí cuando la marea está bien alta llega todo esto hasta aquí por eso se ve así yo pensaba al principio que atlanticir y por ejemplo no había venido a atlanticir y pero si pensaba que era se ve y se miraba como el costero se miraba como un entorno así como miami las playas y los serracasielos de miami algo así más o menos porque el nombre atlanticir y costero y la infraestructura debió pienso que debió estar más civilizado o sea más es es moderno pero realmente no miente aquí solamente se lo podría recomendar para aquellas personas que por ejemplo le gusta el casino venir una pareja y venir a disfrutar del hotel por ejemplo donde nosotros nos hospedamos tenía un waterpark muy bueno climatizado y disfrutamos bastante pero no hay muchas opciones de de juego en el área así que esto fue todo lo que le pude mostrar de la playa de atlanticir y espero que le haya gustado este vídeo dale me gusta dale a compartir dale like por favor si quiere que te siga mostrando más vídeos como este de este tipo de vídeo déjamelo ahí en los comentarios dime que te gustó que no te gustó de esta experiencia por atlanticir y entonces bueno 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 mi gente y qué tal la experiencia qué tal lo están pasando miren qué vista miren qué bien y como aquí en atlanticir es una ley prácticamente que usted no puede venir a atlanticir y sin antes de ir y jugar en los casinos disfrutar de esa experiencia a ver qué tal no va en los casinos te dejo ahí para que usted veía para que usted veía para que usted veía y 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 saludo mi gente saludo viejo y moderno a la miento cuando la marea estaba la experiencia por atlantict imm entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!